¡Música! Realmente puedo decir gracias, gracias de verdad, gracias de la manera más sincera que tengo. Estoy no emocionado, estoy muy emocionado, porque Antequera nos ha dado una responsabilidad la cual vamos a responder con creces. Esta victoria absolutamente histórica, porque ha sido y está siendo histórica, solamente puede ser devuelta con la responsabilidad que conlleva el cariño, el amor y la dedicación a esta bendita ciudad que es Antequera. Lo que más amo, lo que más me motiva, lo que me lleva cada día a levantarme y a luchar diariamente para conseguir lo mejor para los míos, que sois vosotros, los antequeranos, las antequeranas, los niños, las familias, las personas mayores a las que queremos hacerle mejor la vida. Ese es el regalo que nos ha hecho Antequera, queridos compañeros y queridas compañeras. Y tenemos que responderle. ¡Aplausos! ¡Alcalde! 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 El Partido Popular, tras conocer los resultados de la jornada electoral de este 28 de mayo. El Partido Popular de siempre Antequera, de Manolo Varón, vuelve a hacer historia. No solo consigue revalidar esa mayoría absoluta, la cuarta ya, sino que lo hace además con 14 concejales, 14 representantes en ese pleno del Ayuntamiento de Antequera, que se quedará a partir del 17 de junio. Como ven, 14 para el Partido Popular, no consigue convencer el Partido Socialista con Kiko Calderón, que baja un concejal. Se queda con seis representantes y, bueno, la candidata de Izquierda Unida, Pilar Ruiz, que se estrenaba en estas elecciones municipales, se mantiene en el pleno del Ayuntamiento de Antequera, pero también pierde un representante. Vox, la cuarta fuerza política que se presentaba a estos comicios, no consigue representación en el pleno del Ayuntamiento, pero eso sí, sube el número de electores. Repasaremos todo lo que ha ocurrido en este 28 de mayo. Estas son otras noticias y comenzamos. ¿Y cómo queda tras todo esto el Ayuntamiento de Antequera? 14 concejales del Partido Popular, seis del Partido Socialista que pierde un representante. Lo mismo ocurre con Izquierda Unida, que se queda con uno. Vox se llevan más electores, pero no consigue representación. La campaña y también mucho antes de la campaña ha servido para sentar las bases de lo que va a ser un gobierno socialista más pronto que tarde en el Ayuntamiento de Antequera. Escucharemos también hoy a Pilar Ruiz, que consigue mantenerse en el pleno del Ayuntamiento en ese periodo de transición en el cambio de cabeza de lista. Un análisis merecen también hoy los datos de participación baja hasta el 60%, dos puntos menos con respecto a 2019. La abstención roza este año el 40%. Y toca ahora en estos días mirar también a la comarca donde el PP igual a la izquierda y podría gobernar en localidades de cabecera de comarca como Archidona y Campillo. Y lo mismo que ha pasado en la comarca se ve en la comunidad autónoma. El Partido Popular se queda con siete de las ocho capitales andaluzas y hasta cinco diputaciones. Y cuando aún no nos estamos recuperando de lo ocurrido en estas municipales, pasa esto. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Y en deportes, el Conservas al Sur antequera ya ha terminado la temporada. Lo hizo el sábado en el Larguelles con un empate a 28 ante Zamora, que le sirvió para conseguir el primer puesto de la clasificación del grupo por la salvación. Un partido final y muy especial para el antequerano Dani Podadera, que pudo despedirse del club de su tierra en compañía de todos sus seres queridos. Saludos, buenas tardes. Aunque es cierto que en unas elecciones nada está escrito esta vez, en Antequera se cumplía lo esperado. Son muchas las voces que daban al Partido Popular de Manolo Barón, la cuarta mayoría absoluta. Y así fue. Quizás la sorpresa ha sido el número. Hasta 14 concejales con los que consiguen esa holgada victoria. Así celebró el Partido Popular de Antequera esos resultados de una noche electoral que compartimos en directo en esta casa. Lo que ocurrió ayer no había pasado nunca en la historia de la democracia local. Por delante cuatro años más al frente del Ayuntamiento de Antequera y un reparto nunca visto de concejalía que iremos conociendo esta semana. La toma de posesión está prevista para el próximo 17 de junio. Escuchamos las primeras declaraciones del ya alcalde Manolo Barón tras ese escrutinio total. Gracias, gracias de verdad. Gracias de la manera más sincera que tengo. Estoy no emocionado, estoy muy emocionado. Porque Antequera nos ha dado una responsabilidad la cual vamos a responder con creces. Esta victoria absolutamente histórica, porque ha sido y está siendo histórica, solamente puede ser devuelta con la responsabilidad que conlleva el cariño, el amor y la dedicación a esta bendita ciudad que es Antequera. Lo que más amo, lo que más me motiva, lo que me lleva cada día a levantarme y a luchar diariamente para conseguir lo mejor para los míos, que sois vosotros, los antequeranos, las antequeranas, los niños, las familias, las personas mayores, a las que queremos hacerle mejor la vida. Ese es el regalo que nos ha hecho Antequera, queridos compañeros y queridas compañeras. Y tenemos que responderle. Antequera, 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 Antequera. Tenemos que responderle con lo mejor de nosotros mismos, con lo mejor, con lo mejor que llevamos dentro. Vamos a darlo todo a partir de ya, de mañana, y a partir de la toma de posesión del mes de junio. Un nuevo equipo, renovado, pero absolutamente implicado, con incorporaciones, pero con la experiencia de personas que saben lo que es gobernar Antequera y saben lo que es darle lo mejor de nosotros mismos a Antequera. Le doy las gracias a los miles de antequeranos que hoy han ido a votar. Los que han ido a votar a las cuatro fuerzas políticas que hoy nos hemos presentado a las elecciones municipales. A todos y cada uno de los antequeranos le doy las gracias. ¿Y cómo queda tras estas elecciones del 28 de mayo el Ayuntamiento de Antequera? Pues van a verlo el Partido Popular con 14 concejales. Significa que se ha llevado el concejal de Ciudadanos, que no se presentaba a estas elecciones. Se queda además con uno de Izquierda Unida, que pasa de dos a un representante. Y el Partido Socialista, lejos de sus aspiraciones, baja también un edil y se queda con seis representantes. Pierde, de hecho, un número importante de votos los dos partidos de la izquierda. Mientras, Vox, cuarta fuerza, que aspiraba a gobernar, no consigue representación, pero sí suma electores, casi duplica los datos de 2019. Era la segunda vez que Kiko Calderón optaba a la Alcaldía por el Partido Socialista, con una apuesta arriesgada, renovando en muy poco tiempo el 100% del equipo que se presentaba a estas elecciones. Lo cierto es que el PSOE deberá ahora analizar los peores resultados de su historia política local. Esto es lo que decía después de esos resultados. La campaña, y también mucho antes de la campaña, ha servido para sentar las bases de lo que va a ser un gobierno socialista más pronto que tarde en el Ayuntamiento de Antequera. Ahora toca seguir trabajando. Seguir trabajando comprometidos, seguir trabajando desde la honestidad, seguir trabajando desde la verdad y seguir trabajando junto con los vecinos y vecinas, al lado de los vecinos y vecinas, atendiendo a sus reivindicaciones y haciendo que su vida mejore en el día a día. Ahora vamos a tener, como es evidente, un proceso de análisis y de reflexión, para analizar los resultados que hemos obtenido y para analizar dónde tenemos que incidir para poder mejorar. Creo que nosotros lo que nos interesa es Antequera y por lo que luchamos es por Antequera, pero también hay que tener una perspectiva más abierta. Y cuando uno analiza, en el poco tiempo que hemos tenido, los resultados que se están dando en los diferentes municipios de toda España, de Andalucía y de la provincia de Málaga, hemos visto cómo la derecha, y en este caso el Partido Popular, ha tenido su aire a favor y se ha traducido en un apoyo mayoritario en muchos municipios. Y va a haber cambios de color en muchos municipios. Se han perdido muchos concejales en otros municipios. Eso no quiere decir que nosotros nos justifiquemos, pero sí es verdad que, visto lo visto, que perdamos un concejal es malo, pero visto lo visto, lo que ha ocurrido en otros municipios, la verdad que Antequera tampoco ha perdido un número muy importante. Y el ambiente en la sede de Izquierda Unida anoche era de no haber perdido del todo el partido. En plena transición, tras la etapa cerrada por Fran Matas, se presentaba con nueva candidata, Pilar Ruiz, y quería sobre todo seguir presente en el Pleno. Aunque eso sí, lo hará con un concejal menos. Buenas noches. En primer lugar, felicitar al señor Barón por esa victoria que ha conseguido en el día de hoy. Después, en segundo lugar, pues darle la gracia a mis militantes y simpatizantes que han confiado en nosotros para conseguir que salga como concejal en el Ayuntamiento de Antequera. Lógicamente, pues no es un resultado de los que nosotros esperábamos, pero por lo menos Izquierda Unida va a seguir firme en el Ayuntamiento de Antequera. Va a seguir estos cuatro años luchando por ese cambio que tanto queremos, que tanto mucha gente nos ha demandado, pero que después al final no ha participado con su voto en estas elecciones. Y, por supuesto, pues vamos a seguir dando caña con nuestras propuestas y con nuestras ideas para intentar hacer Antequera un poco mejor, según lo que nosotros creemos que es mejor para Antequera. Nuestro proyecto, pues era un proyecto que lo hemos hecho con mucha ilusión, como nuestro lema, bien todos sabéis, ilusión por Antequera, porque entendemos que nuestro proyecto es un proyecto con mucho futuro, es un proyecto que no llevaba obras faraónicas, es un proyecto con cosas muy realizables del día a día y pretendemos que la gente nos siga conociendo porque hemos tenido también una circunstancia un poco anómala por la que no hemos tenido tampoco mucho tiempo para prepararnos para afrontar este reto que todos estábamos esperando. Pero la verdad que el equipo que llevamos es un equipo que va a seguir trabajando, que este equipo no se va a romper, que es un equipo que vamos a seguir para dentro de cuatro años mantenernos firmes y que la gente, como digo, que nos conozca y vamos a seguir luchando, por supuesto, porque Izquierda Unida siga y avance todavía más. Un análisis merecen también los datos de participación en este 28 de mayo. Fue un mensaje común de todos los candidatos a animar al voto, pero parece que no ha llegado a calar entre el electorado. De nuevo baja la participación en las municipales hasta el 60%, casi dos puntos menos a pesar de que hasta las seis de la tarde habían votado más antequeranos. La tarde, por tanto, no fue una buena aliada para las urnas y finalmente la abstención de nuevo roza el 40% demasiado alta para un ejercicio en el que la ciudad se juega tanto. Y toca ahora en estos días mirar también a la comarca. La tendencia nacional y autonómica se vive también en esta zona norte de la provincia de Málaga y el Partido Popular saca los mejores resultados de su historia en unas municipales en numerosos pueblos de esta comarca. Sorprende el vuelco en cabeceras de esta comarca como Archidona, donde el PP podría gobernar, o también en Campillos, que van a ver ahora también cómo se queda esa localidad. Ya ven, el PP ha sumado hasta cinco concejales en muchos de esos pueblos tradicionalmente de izquierda. Se abre ahora una etapa de diálogo y pactos para llegar a la alcaldía de esas localidades. Y lo mismo que ha pasado en la comarca se ve ya también en la comunidad autónoma. El efecto Moreno-Bonilla se ha hecho notar y el Partido Popular se queda con siete de las ocho capitales andaluzas y hasta cinco diputaciones. El Partido Popular logra un vuelco del mapa municipal en Andalucía tras su triunfo en las elecciones de este domingo 28 de mayo, en las que ha sido la fuerza más votada en el conjunto de la comunidad con 4,8 puntos y 185.000 votos de ventaja sobre el PSOE. La participación alcanzó una cifra similar a la registrada en 2019, con un 61,33%. Este resultado se traduce en mayorías absolutas de PP en cinco capitales, Málaga, Almería y Córdoba, que ya contaban con gobiernos populares. Granada, donde sale el socialista Francisco Cuenca. Y en Cádiz, donde acaban ocho años con José María González Kicci, de adelante Andalucía. Kicci no repetía como candidato y su sucesor ha quedado en tercer puesto. El resultado del 28M confirma el alcance del efecto Moreno casi un año después del histórico triunfo por la mayoría absoluta del PP en las elecciones autonómicas del 19 de junio y a pocos meses de las próximas elecciones generales, donde Andalucía tendrá un peso decisivo. Y cuando aún nos estamos recuperando de lo ocurrido en estas municipales, la máxima consecuencia del resultado de las mismas es el adelanto anunciado por el presidente del Gobierno. Prepárense porque el 23 de julio volveremos a votar. Sánchez asume esos resultados y opta por someter el mandato a la voluntad popular. Así lo ha dicho esta mañana. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Bueno, y el Conservas al Sur Antequera ya ha terminado también esa temporada, lo ha hecho este fin de semana en el Arguelles con un empate que le ha valido, Paco, buenas tardes, ser el primero de ese grupo de salvación. Muy buenas tardes, María. Pues así, ese era el objetivo. Al principio de temporada de meterse en el grupo de arriba, no pudo ser, pero el grupo, por evitar el descenso, pues se ha terminado, se ha finalizado en la primera plaza de ese grupo de 10 y nos posibilita, aparte de disputar la división de no plata la temporada que viene, tener ya un poquito de más ánimo y más garantía en el horizonte para esa próxima campaña. Así fue, y además les tenemos que contar que el partido fue muy emotivo porque, bueno, pues se despidieron algunas caras muy conocidas que no van a estar el curso que viene, vistiendo la camiseta del Conservas al Sur. Balonmano Antequera finalizó la temporada 22-23 y lo hizo como les estamos contando el pasado sábado en nuestro fortín del pabellón Fernando Arguelles. Un empate a 28 goles ante el balonmano Zamora que le ha servido al conjunto que dirige lo técnico, el amigo Juan Antonio Arguelles de Chispi, para conseguir el primer puesto de la clasificación del grupo por la salvación. Un desenlace muy positivo para el conjunto de Chispi que cuenta ya con una base implantada en su primer año como técnico y aspira a mejorar los resultados en la próxima campaña en división de honor plata. El técnico precisamente se perdió, no pudo estar presente en el encuentro al encontrarse con el combinado nacional de balonmano playa, del que es su máximo responsable, en lo técnico, en un campeonato de Europa. Y como les estamos contando, fue un partido muy especial, muy emotivo, porque se despedían, bueno, pues, jugadores de la tierra, y principalmente y para muestra, Dani Podadera. Dani Podadera, al cual lo vamos a tener esta noche con nosotros, pues, pudo despedirse del club, en su tierra, en compañía de todos sus seres queridos y compitiendo por última vez en el pabellón Fernando Arguelles, donde tanta garra, lucha, goles, esfuerzo y trabajo ha dejado este sensacional extremo derecho antequerano. Como les contamos, estará en Antequera Suda esta noche para repasar toda su trayectoria deportiva, acompañado por otro de los jugadores de Antequera, que también no va a estar vistiendo la camiseta del conservador Suda, en este caso va a seguir en la disciplina del balonmano y se va a la Villa de Aranda, Isaac García. Los vamos a tener a los dos antequeranos esta noche en nuestro programa. Otra despedida, importante, como no puede ser de otra manera, también era despedido, pues, por toda una vida dedicada al balonmano. Y no es otra que Rafa Baena, el pivote internacional con España y natural de Estepa, también disputó su último encuentro con la Elástica Verde en el Arguayé, en Antequera. Rodeado de todos los suyos, quiso poner el punto final a una brillantísima carrera deportiva en la que ha podido competir en tres de las ligas más potentes del balonmano europeo, como es la española, la francesa y la alemana. Recibió un más que merecido homenaje de la afición y el club le entregó una camiseta conmemorativa con la firma de todos sus compañeros. Cambiamos de disciplina deportiva, y bueno, vamos al fútbol, porque ya tenemos la primera renomación de todas y creo yo que es una de las piezas bases importantes para construir equipo para la próxima temporada. Alberto Aguilar, director deportivo de la Antequera Club de Fútbol, plasmó su firma y su acuerdo con el club. Y en una comparecencia bastante importante, porque siempre habla claro, este hombre dirigió algunas palabras de las directrices que va a llevar a cabo el club desde ya como la intención de dejar algunos jugadores en la plantilla que les desvelaremos esta noche los nombres de ellos y bueno, pues esperando a algunos y sobre todo al entrenador que quieren que sea, Abel Segovia. Ya trabaja, evidentemente, el club en toda esa confección de la próxima campaña ya en esa tercera categoría del fútbol nacional, la primera edición de la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a escuchar a Alberto Aguilar. Pues mira, a día de hoy igual se me olvida alguno, pero voy a intentar decirlo todo. Eric Navas tiene contrato, Pavón tiene contrato, Lizarraga tiene contrato, David Humane tiene contrato, ¿quién más? Zambrano tiene contrato, Ale Marín tiene contrato, Utrilla tiene contrato, Aitor tiene contrato, no sé si se me olvida alguno, sí, más o menos Jandún tiene contrato y no sé si se me olvida alguno más. Y el filial del Antequera Club de Fútbol y dicho con toda la propiedad del mundo porque por primera vez ya bajo el paraguas de la disciplina del Antequera Club de Fútbol y con su nombre está disputando el último cartucho, nosotros ya pensábamos que ya no iba a ser posible, dábamos perifiniquitada la temporada, pero no, había una repesca para intentar ascender de esa tercera andaluza a la segunda andaluza. El filial del Antequera Club de Fútbol sigue inmerso como decimos en la lucha para ascender a la segunda andaluza, dispone de una última oportunidad en una final de repesca de la que ya se ha disfrutado el choque de ida, el duelo del cuadro blanco y verde con su rival el club deportivo Cala de Mija se disfrutó el pasado sábado en el filial de Antequera y terminó con un resultado favorable a los de Vicente Ortiz por dos tantos a uno un resultado que tendrán que hacer bueno el próximo fin de semana en el envite de vuelta. Y esta noche pues vamos a tener como les hemos contado tanto a Isaac como a Dani y Podadera y vamos a repasar un poquito también el mundo del pádel, María, que hay en el horizonte un torneo solidario, siempre hay mata grande y anunciarte dos cositas Elena Melero la que se calza las zapatillas se lanza al monte empieza a comer kilómetros campeona de España con la selección andaluza y Aitor Rivera el de la bicicleta de montaña BMX por tercera vez campeón de Andalucía Madre mía Bueno, pues seguimos cosechando éxito y contándolos como siempre en Antequera Suda a las 9 y media nos vemos puntuales Paco Muchas gracias María saludos Hasta luego Bueno, pues ya lo saben 9 y media Antequera Suda puntual como siempre en esta casa repasando esa información deportiva y vamos ahora también a conocer el tiempo para mañana Los cielos permanecerán nublados con posibilidad de ligeras lluvias durante la jornada de este martes en los municipios de la zona norte de la comarca En Antequera el termómetro oscilará entre los 24 grados de máxima y los 12 de mínima mientras que en la comarca las temperaturas se situarán también prácticamente entre esos 24 de máxima y entre los 11 y 13 grados de mínima en la mayor parte de municipios La semana se prevé que continúe con inestabilidad aunque con unas temperaturas que se mantendrán Hoy nos vamos con música lo hacemos con Miguel Poveda que estará en Málaga el 17 de junio Recordarles que mañana volveremos puntuales a esta cita con la información por cierto se va a presentar todas las actividades de la feria de primavera que la tenemos a pocos días esta noche a partir de las 9 y media ya lo saben también Antequera Suda con nuestro compañero Paco, operamos gracias por estar ahí y sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!